Penúltimo entrenamiento de la semana en el estadio La Rosaleda. Sesión con el habitual calentamiento, rondos y trabajo técnico-táctico. El entreno estuvo marcado por las bajas de Jesús Gámez, Iván González y el portero Rubén, y la vuelta con el grupo de Javier Malagueño. Por parte del filialen estuvieron presentes los canteranos Recio Portillo y Jurado. Mañana se cerrará la semana de entrenos con la sesión previa al viaje hacia Barcelona.